Sí, otra partida que acaba. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El gnomo de jardín! ¿Ah, lo has visto? Lo tengo justo enfrente, lo acabo de reventar. O sea que a partir de ahora vamos a desencadenar el mal. La muerte. Con el gnomo apareciendo por cualquier lado. No sé si lo vas a ver. Míralo, ¿lo ves? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí en medio. Vale, solo lo veo yo. Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, gentlemen, society. Y soy Tanokai y esto es Battlefield 5. Estamos en el modo del frente junto a Erlale. ¿Qué tal, Lale? Hola, que enseño usted en ti. Y con todos tus compañeros de matanza. De matanza. Y vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Bueno, pues arrasaremos como siempre. Claro. La clave está en que no sea como siempre, Lale. La clave está en no subir las partidas en que pierdes. Exacto. Para que la gente crea cosas que no son. Es correcto, que siempre ganamos. Me encanta, me encanta, me encanta este mapa. Este mapa es una chulada muy chula, ¿eh? Te han matado, ¿no? No sé si venir a por ti. Si es que justo... No, detrás del coche hay un tío. Donde estoy yo, detrás del coche hay un tío. Ah, no, nunca. Si saltas el muro te van a disparar. Coño, pues no me digas cosas. 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 Detrás de ese coche hay un tío. Mira, ahí en la ventana también. Sí, se ha movido hacia la derecha y otro al fondo. Vale, vale. Tírate al suelo, curate, ponte unas vendas. Salgo contigo. Baila al can-can. Genial. Como siempre nos han puesto en una squad que no hay gente. No sé qué pasa. Es como la mano. Es una opción o algo, en plan. Sí, sí, sí. Uh, uh, cuidado, 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 cuidado. Vale. No tengo botiquín. No, no, no. Sí, parece que sí. Vale, estamos... Mientras nuestro equipo hace cosas, nosotros estamos muriendo fuertemente en una partida paralela. No, no, nunca. ¿Has matado al tío o no, verdad? 42 metros, no. Hay tres, pero se han metido en el paquillo donde me han matado. No podemos pillar por atrás y me levanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Estás metido hasta la cintura de muerte. Acá. Por cierto, tengo un bazooka que podríamos usar contra ellos, ¿no? Están en la casa esta. Sí, mejor que contra mí. Gracias por... ¿En esa? Bueno, no sé, he visto un tío saltar desde ahí, pero... ¡Uhú! En la iglesia hay gente también, ¿eh? Sí, siempre hay peña. Y detrás... Arriba. Pues le voy a meter a ese al que está arriba. A ese donde está le voy a meter un pepá. A ese que acabo de matar. Querías... No tengo... No tengo botiquín, ¿eh? Estoy en la... Qué caída tiene... ¿El qué? ¿El pepazo? Sí, tienes que acostumbrarte a la caída. Sí, el... No el Panzerfao del otro. El Piat. El británico. Tiene una caída brutal. Mucho más que el Panzerfao. Vale, yo necesito un botiquín... Amelio... Bravo, por la... Por cierto, he descubierto una cosa que me encanta. Bueno, me encanta a medias. Me encanta. Y es que aquí puedes construir esto... Y entrar por la ventana. Aquí. Entonces, te subes arriba. Una vez está construido. Y puedes meterte por aquí. Lo que pasa es que no sé si puedes entrar por la ventana tal cual. No te estoy yendo. Ya, ya. Estoy hablando con... Con tu yo del futuro. Bueno, pues no puedo entrar por aquí. Pero se puede disparar. Ah, va. Mola. ¿Se puede entrar seguro? No, no... Bueno, no lo sé. No lo sé. Pero lo puedes romper, ¿no? Vale. Lo que necesito es munición. Yo y un botiquín. Porque estoy en la mierda, tío. Poquitín. Un poquitín de poquitín. Dame... Abre la puerta. Abre la puerta. Pueba arriba, niño. ¿Hay alguien en casa? ¡No! Me ha matado un... El bruque... Coño, si... ¿Dónde están aquí las... Las que... Los sitios desde los... Aquí había una ventana que nos estaban disparando desde un campanario, ¿no? Y aquí no se puede subir. Sí, sí, sí que puede subir. Por aquí... No, 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 no. Ahí... Eh... No, tienes que seguir. No. Mira, voy a venir contigo. Otro día. No, no, no. Estoy aquí. Ven, dale. Sígueme. Muchacho. Por aquí. Por ahí he estado. Y tienes que llegar hasta el final. Ah, no. Están aquí. Hostia, que no están las escaleras, tío. Claro, es que nos estaban disparando desde arriba y... Pues te lo estoy diciendo, que no están las escaleras. Pues no sé qué ha pasado con las escaleras del campanario, tío. Se han caído. Y la nueva clase volador. Sí. Spiderman. Por Spiderman. Vale. Que se va, que se va el calentito. Se va el... Sí. Se escapa el gato y no queremos que eso suceda. Vale, vamos a apoyar en alfa, ¿no? Porque estamos pringando. No sé si te has dado cuenta. Sí, estamos haciendo nada de nada. Estamos haciendo el idiota. Mientras nosotros hacíamos el idiota, el enemigo estaba capturando el punto. Pero ahora las tornas van a cambiar porque vamos nosotros. Claro, por supuesto. Por cierto, tengo ganas de encontrarme al gnomo. Al que ya me he encontrado una vez, pero... Me gustaría encontrarlo en partida. ¡Hostia! ¿Qué? Vaya cate, ¿no? La K-7 es un tiro le he durado. Vale, vendría a ayudarte, pero... Me han visto, ¿eh? Estoy jodido. Estoy muy jodido. De hecho, me voy a ir de aquí cagando leches. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Vale, cuando puedas... Puedes reaparecer en mí. Sí, cuando te estés quieta. No, no me dejan. ¿Por qué? Porque me separo del muro. ¿Ahora? No. Bueno, pues... Ah, porque estoy en la zona de... Vale, 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 vale. Vale, va. Vamos a hacer una cosa. Estoy viendo. ¡No! Vale, voy para allá, voy para allá. Me petecía hacer eso. En cuanto entre en la zona... ...podrás entrar. Hostia, estamos cada vez peor. O sea... Esto es lo que se llama una partida paralela. En paralelo. Mientras tu equipo está haciendo cosas... ...tú estás jugando... ...una cosa que no tiene nada que ver... ...con lo que hace tu equipo. Tenemos que defender las dos cargas... ...y en lugar de eso... ...estamos, pues, ahí. Ah, ya defender el cargador. Sí, sí, sí. Nos han capturado alfa y bravo... ...y nos hemos ido a la mierda muy fuerte. Y muy rápido. Pues antes me he encontrado el gnomo por aquí. Aquí. Ah, pero el gnomo te lo encuentras... ...y qué. Eh, lo petas... ...y entonces empieza a... ...aparecer... Mierda, viene un vehículo, eh. Empieza a aparecer... Ah, no, es nuestro. Como siguiéndote, por así decirlo. Como molesto... ...con los ojos en rojo, diabólico. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Creo que voy a poner un... ...quit que tengo, lo voy a poner antes de esta partida. Para que la gente y tú lo veáis. Aunque esta... ...promete ser una partida en la que... ...no hagamos demasiado, eh. Hay que aprovechar esto para... ...dispararle a las... ...a los malos. Ah, otra vez. Lo hemos matado. Creo que lo hemos matado. Bondeland. 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 Ah, eres tú. Gracias, muchacho. Ahí está. Tiene la erección en el cañón... ...y ya se puede usar para disparar. ¡Hop! Mierda. Vale, vámonos. Esta vez... ...no le hemos dado a nadie. Cuidado, cuidado. Mierda, mierda. Mierda, cúrate. Buah. Fatal. Peor no se puede. Bueno, sí se puede. Había un tiro aquí en Bravo. No sé si estaba intentando plantar o algo, pero... Es posible, es posible. Yo estoy... En alfa tenemos las dos cargas ahora mismo. O sea, que le han cagado bastante viniendo las dos por aquí. Mira ese tío cómo corre. El gamo. Vale, ni tengo mucha munición... ...ni mucho nada, ¿eh? Vale, cañón disparado. Genial. Muerto. Se meten en Bravo. Dos. Voy para allá. Los veo. No tengo munición, ¿eh? Tengo... Ahí, tengo granada. De munición voy algo mal. Voy a salir contigo en tres... ...dos... ...uno... Bueno, no te... No, espérate un segundo que salga contigo. Sí, coño, pero... Vale, vale, vale. No, otra vez no puedo salir contigo. Ah, que te estás pegando. Sí, sí, es que está la cosa un poco jodida ahí enfrente. Voy a salir aquí y salgo el tirón ya. Esas brasas me han hecho confundirme. Vale, yo me he cargado a dos en Bravo. No sé si había más, ¿eh? Hay un tío por ahí corriendo otra vez. Debe ser Johnny y el Rambo. Están detrás de los sacos que están pegados al antiaéreo este. Vamos a meter una granada ahí. Si le das la vuelta... Sí. Me parece buena idea. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Bueno, por ese, pero es más amplio. No puedo salir contigo ahora, tío. No entiendo nada. A ver si puedo llegar aquí al árbol. Mierda. No se puede, ¿eh? Desde aquí. O sea... No, no, no. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¡Otra vez! ¡Joder! ¿Dónde está, tío? ¿Debajo del puente? Está ahí en el antiaéreo, pero no sé exactamente dónde. Si no lo veo. No, el puente no está. Está tirado en el suelo. Vale, lo han reventado ya, creo. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente, seguro. Te oigo... Míralo. Vale. Están... Entre el río y el antiaéreo, hacia la parte delantera del antiaéreo. Bueno, se ve mi cadáver. Vale. Tengo más o menos localizado el tema. Hemos sacrificado una vida, pero ya sabemos dónde están. ¿Ese vehículo es nuestro? Dime que sí. Sí. Vale. Pero me dices que sí porque te lo he dicho yo o porque es verdad. No, porque sale azul. Está ahí ese tío... Ahí, ahí. Hay un tío por aquí. No sé si todavía está. Vamos a tirar aquí un... Peppino. Pim, pam, pum. Una bocata. Esto... La artillería esta dispara contra la gente. Mira, me he cargado a uno. Dispara contra la gente que esté marcada. En el mapa. Entonces... Mola que la gente marque. Y cuando estás descendiendo le puedes meter caña con esto. Venga, va. No les quedan tickets, eh. En breve tendremos que ir a capturar su... La bandera de alfa otra vez, eh. Creo que este mapa... Junto a... Al del puente están postulando para transformarse en mis mapas favoritos de Battlefield V. Al menos de momento, eh. Pero este me gusta una barbaridad. Vale, pues no sé qué pasa que no vamos hacia adelante, eh. Ojo que se puede haber bugueado esto. Esperemos que no. No empecemos ya. Hostia, que no hemos petado el vehículo aún, eh. Para flipar. Pero que yo no he visto vehículos de ella. Sí, sí. Está aquí, está aquí. Vale. Lo han reparado. No tengo munición. Estoy... Jodido. Vamos a intentar ir a por munición. Se nos echa el tanque encima, eh. Yo, si dejas de dispararte, salgo un tío. Ya está. Ya puedes salir. Sí, lo han petado. ¿Han petado el tanque? Sí, el otro tanque nuestro, creo. ¿El nuestro han petado o el...? Vale, vale, vale. El nuestro ha petado al de ellos. Vale. Y entonces... Sabes que estoy un poco a vuela, tío. ¿Dónde está la munición? Voy a ir por un tercero. Vamos, lo he visto desde el mapa... Cuando estás haciendo deploy, ¿no? Joder. Joder, con el... El área de combate, tío. Sí, el área de combate... A veces es demasiado ajustada, eh. Para mi gusto. Vale, menos sabemos que en lo alto de la iglesia no va a haber nadie, ¿no? Eso de ahí que están marcando... ¿Qué es? Ah, es la carga, vale. Vale, pues creo... Bueno... Que esto hace un rato que debería haber cambiado de... Deberíamos estar capturando la bandera. Ahora no sé si nos vamos a quedar defensivamente aquí durante mucho rato o qué va a pasar. Pero bueno. Objetivo defendido con éxito. Ahora, vale, por fin. Vale, pues en un ratico... Coño, dale. Qué susto me has dado, tío. Está ahí. Bien. Cómo fallar todos los tiros y no morir al intento. Está detrás de la roca. Se ha tirado al suelo, eh. Cuidado que he tirado una granada. No debería preocuparte porque es mía. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Yo creo que este tío aún está aquí detrás. Pues no, no está ahí detrás. Hay que ir a por la alfa, tío. Si no, volveremos a estar en las mismas, eh. Pues vamos. Watermood. Buah. No, mierda. Muerto. Espérate, te levanto. No. ¿Vas a poder o qué? Ah, no, 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 no. ¿Por qué te mueres siempre en el campo de batalla? Tú puedes morir en un sitio más tranquilo. En la cama, ¿no? Ahí... Claro, en una cafetería, por ejemplo. En una cafetería. Sí, yo podría levantarte sin peligro. Más culpa tuya que mía. Mira, vamos a hacer una cosa. Esto... Ah, no, claro. Ahora ya no tira artillería. Claro, claro. Vale, hemos pringado, eh. Objetivo perdido. Pues vuelven a la carga. Joder, no, tío. Pita peña, colega. Sí, no sé. Son muy... Son muy así. Son muy ellos. Son británicos. Sí, ya sabes. Es lo que tienen los británicos. B-20 y atacan innecesariamente puntos de... ¡Oh, oh, oh! Patrulla en retirada. Voy a... Buscar. No sé si la gente se tira al suelo. No le pase a alguien por delante. Quedó. Llegan ahí minutos. Nomo, ¿estás aquí? No. Ups. ¿Esos tiros por aquí? ¿Has sido tú? Sí, oye. Me encanta asustar. Vámonos. Es mi única aspiración en la vida. Es asustar. Sí. Estoy jugando fatal esta partida. Es muy, muy... Yo en esta, tengo que decir, me siento más cómodo de lo normal. Bueno, a veces cambiar la clase viene bien, eh. Cuando uno... No se encuentra del todo cómodo. ¡Ay, la bomba! Bueno, no sé. No parece que hagan mucho por aquí. Vamos a meter otra vez y me voy a mover. ¿Cómo vas, Lale? Eh, mejor. Eh, se lleva en la carga, creo. Ahí en alfa, en alfa, en alfa. Hay gente en alfa. Sí, están en alfa. Con la carga, además. Sí, la van a poner, eh. Vale, me han matado por... Melón. Están en alfa. Están en alfa, están en alfa. Y está a carga, ya creo. Eh, no, pero la carga creo que no está muy cerca, eh. Lo que están haciendo es aguantar alfa, pero... Había un vehículo. No sé por qué no lo he pillado. Bueno, sí, porque no me apetecía. Cuidado, eh. Eran al menos un par de tíos en alfa. Voy para allá yo también. Aquí están las casitas de los gnomos. Está por aquí. Aquí. Pero al gnomo no lo hemos encontrado todavía. Ah, he matado a uno y el otro está a un toque, tío. No oigo gritar. A ver si me da tiempo a llegar. Eh, aguanta, aguanta la vida. Sí, sí. Tiene que andar por ahí, eh. Muy cerca del... Es que lo estoy oyendo, pero... La artillería. Ahí, se lo han petado con una bomba. Ha salido volando. No. Y... En el último segundo, eh. Apurando al máximo. Madre mía. Mejores momentos, eh. Alvillo de mejores momentos de battle. Sí. Apurando en el segundo... ¡Ah! Mamón, mamón, mamón. Ay, a mí también me han dado. Qué bonito. Hemos recibido a los dos. Ahí, ahí. Fortificación destruida. Muy bien. Métele caña, artillería. Hostias, el tanque... No. Necesito un botiquín. Uh, están en bravo, eh. Se nos pone... Se nos complica la cosa en bravo. Este arma, tío. Hemos salido despedidos. A tope. Mucha peña aquí, eh. En alfa. Uh, 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 uh. Otra vez. Voy contigo. Vale, voy a intentar... Hostia, no tengo nada de vida, tío. No tengo nada de vida. No voy a aguantar mucho ahí. Vale, están desactivando, eh. Hay gente en la parte de atrás. No, no han desactivado, tío. Uh. Hay un tanque. Hay un tanque. Hay un tanque. Hay un tanque. Y un algo, creo. Sí. Yo me he cepillado. Alfa creo que va a caer, eh. Tiene pinta. Alfa va a caer. El enemigo ha destruido el objetivo alfa. Bueno, pues ya está. Hay que concentrarse en bravo. Sí, viene un tanque desde alfa, eh. Hay que ir a por él. Voy a por él, pero es que me lo encuentro de cara, tío. Yo también. Como vaya, me lo encuentro de cara. Venga, voy, 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 voy. ¿Siete solo? Eh, le has dado... Le has rebotado el de esto. A veces pasa, eh. Eh, creo que ha caído el tanque, ¿no? Creo que sí. Porque... Sí, sí, sí. Los tíos se han bajado, desde luego. Vale, a ver si podemos flanquear un poco. Mierda. Sabía que me iba a reventar. Hay un médico. Igual estaría bien. No, que va. No va a venir. No, te dejen morir que iba por ti. Oh. Bueno, reparez con ti. Cuidado, eh. Ahí tienes gente a tus... Sí, ahí justo. Exacto. Está tirado en el suelo. Es que en el campo si se tiran ahí no los veo. Lo que no sé es cómo coño me ven ellos a mí. ¿Por qué? Por... Bueno. Lo que se conoce popularmente como poderes... Mágicos. Vale, hay que ir a por el objetivo a muerte, eh. Sí. Hay gente aquí en el puente. ¿Puedo subir por aquí? Dime que sí. No. Pues esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Vamos, salta. Maldito. Un montón de estiércol. Es que no hay nadie desactivando, tío. Hemos caído. Pero oye, a mí... No sé tú. Pero a mí me ha gustado mucho la partida. Bueno. No ha estado mal. No me lo pasaba bien. Al final, bueno, solo he muerto, pero he tenido mi pequeño momento de florecer. En fin. Gente, ha sido un placer. Vamos a dejar aquí el vídeo entre los llantos de Lale y míos. Nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces, que vaya todo muy bien. Chau. 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 Chau.